Mi nombre es Ángeles Granja, soy la coordinadora académica del Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad San Francisco de Quito. Hoy me han pedido que dé mi opinión acerca del tema de la planificación. Creo que como educadora mi misión es pedir a las personas que planifiquen sus vidas, no solamente en el ámbito económico, sino también académico, especialmente a los jóvenes, quienes deben pensar en su futuro y trabajar por su futuro desde muy pequeños. ¿Qué sería en caso de no planificar, por ejemplo? ¿Qué consecuencias trae? La planificación nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Si no tenemos una planificación adecuada, desperdiciamos tiempo, desperdiciamos dinero y creo que la planificación es la que nos da la posibilidad de conseguir los objetivos en un plazo real y en un plazo adecuado. Sin planificación simplemente haríamos cosas al azar sin lograr llegar a nuestro objetivo. ¿Hay una cultura o no de planificación para los ecuatorianos? Lastimosamente no mucho. En las ciudades podemos ver todavía que falta planificación, hay obras inconclusas, hay muchos barrios y muchos lugares de la ciudad donde todavía se ve falta de planificación. Se ha mejorado muchísimo en los últimos años, se ve mucho desarrollo, pero siempre falta un poco más de planificación para poder terminar lo que se empieza y conseguir el objetivo principal. No siempre se puede vivir de las sorpresas, como usted mencionaba. Exactamente, siempre, sí, por un lado es bueno tener así un poco de sorpresa, un poco de aventura en la vida, con las cosas más importantes como por ejemplo el estudio y en general la parte económica de nuestra vida, creo que es muy importante la planificación. Entrar en gastos, por ejemplo, sin pensar puede llevarnos a tener consecuencias difíciles, económicamente hablando al final, y lo mismo en cuanto a la parte de educación. Como le decía hace un momento, incluso en las cosas más pequeñas de nuestras vidas podemos utilizar la planificación como una herramienta para lograr nuestros objetivos. Yo por mi parte, yo hago deporte e incluso en ese aspecto de mi vida tengo un plan que no sé si está bueno o malo, pero al final es un plan de deporte que me ayuda a conseguir mis objetivos. Se da tiempo para todo. Además de eso, tener un balance entre las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer, como estudiar, como trabajar, pero también en las cosas que nos gustan. Y entonces la planificación nos da esa posibilidad de cumplir con todo. La mujer es un poco más precavida dentro de estos temas de planificación que el hombre, ¿no? Sí, puede ser un poco porque, bueno, en mi caso por ejemplo, yo además de trabajar aquí, también tengo dos hijas, también hago deporte. Entonces si yo no tengo una planificación de mi vida, es difícil cumplir con todo a la vez. Creo que la planificación de ayuda me da una mano ahí para poder tener un buen balance entre cuidar a mis niñas, cuidar mi casa, pasar tiempo en familia con mi esposo y con mis hijas, trabajar porque es algo que también es parte de mi vida personal y muy importante, y también tener momentos de diversión y de esparcimiento. Eliminar el estrés. Eliminar el estrés, por supuesto que sí. Eliminar el estrés, por supuesto que sí.